El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Compañeros, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merezco. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Yo soy la vida, yo soy el vientre, yo soy la historia, yo soy el pueblo.